Con Carlota En la fiesta de Merced, mientras la orquesta tocaba Un sabroso son conturno, eso que te hagan bailar Con ritmo y sabor cubano, sin descansar Oye mi lindo son, bailalo, bailalo como quieras Gózalo, goza como lo gozo Báilalo, si tú no lo bailas bueno Gózalo, yo te lo voy a enseñar Báilalo, que a ti yo también lo baila Gózalo, la china lo sabe bailar Báilalo, todo el mundo lo va a saborear Gózalo, manenguio, manenguio, manenguio Báilalo, manenguio, vamos a bailar Gózalo Báilalo, bonito Báilalo, que bien suavecito Gózalo Pa' que los pollos los gocen Báilalo, yo lo voy a cantar Gózalo Que bueno pa' gozar Báilalo Que manenguio, no más Gózalo